Vamos a otra información, la versión 2021 del Buen Fin ya la adelantó el presidente de la Canaco Servitur, Villahermosa. Aquí los detalles. Cada día está más cerca el Buen Fin, una estrategia que ha dado resultados positivos para la enorme cantidad de establecimientos comerciales que en este programa participan, donde se obtienen ganancias importantes basadas en ofertas, descuentos y promociones. La versión 2021 del Buen Fin ya la adelantó el presidente de la Canaco Servitur, Villahermosa, el contador Manuel Miranda. Va a ser en línea y también va a ser de alguna manera presencial. Obviamente que sí tenemos que esperar el semáforo epidemiológico para ver cuál va a ser el cupo de aforo por establecimiento. Por su parte, los comerciantes establecidos están a la espera de conocer las reglas para poder participar. No les sé decir porque el encargado de aquí del negocio no nos ha comentado todavía, no les sé decir bien, 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 como hasta todavía no sabemos. O sea, como todavía es hasta noviembre, estamos casi a finales de septiembre, quiero creer que en el trayecto de esta semana, de la semana que viene, nos pueden dar el aviso, el informe o algo. Los encargados de los establecimientos están ávidos de que las ventas suban con la llegada del Buen Fin. Es el caso de Jorge Arturo Pimentel, quien está al frente de un establecimiento que expende ropa de moda. Por lo regular siempre nos dan el aviso 15 días antes, anticipados, para que nosotros informemos, tengamos nuestros plotters a nuestros clientes y de esa manera saber el porcentaje que vamos a dar de descuento. Establecimientos como estos tienen claro que la situación actual no es fácil y que hay mucho trabajo por delante. Pues por la situación económica que está viviendo el Estado, ya sea por la pandemia, pues la entrada de la escuela y la pandemia hizo un baja en la economía. Y no pierden oportunidad para promoverse, con lo cual muchos podrán asegurar su empleo al menos al cierre de año. Pues los invitamos aquí a la zona luz a que conozcan, tenemos todas las medidas de seguridad, los protocolos de prevención e higiene contra el COVID-19 y pues aquí tenemos moda actual a precios accesibles a todos los jóvenes. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada.